hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate el día de hoy les estoy trayendo este videíto bastante corto en comparación con otros porque simplemente tengo algo que decirles quiero avisarles que este año este verano me tomaré mis vacaciones igual que lo hice el año pasado creo que el año pasado fue la primera vez que lo hice si no recuerdo mal porque realmente igual que muchos de ustedes se toman sus vacaciones o bueno mucha gente se toma sus vacaciones en verano y quiere dedicar ese tiempo para hacer las cosas que tal vez no puede hacer o no les da tiempo para hacer a día a día digamos así este yo que sé leer y ir a la playa pasar más tiempo con la con la familia con los amigos lo que sea para dormir entonces a lo mismo quiero hacer yo realmente a dedicar mi tiempo a otras cosas hacer otras cosas y no estar pensando en cómo grabar algún vídeo encontrar ese tiempo porque ya saben que se me complica entonces este grabó un vídeo editarlo subirlo etcétera este realmente quiere disfrutar de otras cositas pero no se preocupen para que no me extrañen si es que alguien me extraña cuando no subo vídeos este he estado grabando últimamente vídeos no sé cuántos he grabado pero se los estaré subiendo en verano tal vez no tan seguido ay perdón tal vez no tan seguido como digamos que normalmente es decir yo subo dos vídeos a la semana pero me trataré de subirles aunque sea uno a la semana o uno cada dos semanas tal vez voy a ver es que no sé exactamente cuántos vídeos he grabado igual y subo alguna vez este dos vídeos a la semana es decir que realmente éste no les va a dar el tiempo para extrañarme digamos así y yo espero a regresar en otoño tal vez en septiembre octubre o cuando yo sienta que ya es buena hora que estoy lista digamos para volver a grabar para traerles un nuevo contenido unas nuevas ideas que sean los maquillajes etcétera entonces espero que sea más o menos en septiembre octubre pero pues uno nunca sabe verdad y pues nada entonces eso es todo lo que he querido a decirles en este vídeo así de corto que tengan un lindo verano que se la pasen genial dediquen tiempo a sus familias a sus amigos oa sus pasatiempos que a veces a lo mejor no tienen tiempo al igual que yo para hacer ciertas cosas así que disfruten de su verano y pues nos vemos en algún momento espero que vaya sea el otoño bye 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 bye